Hola, hola, mi teco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, el blog del Decorador, un estudio de diseño interior donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo preparar la casa para el invierno. Porque está al lado, Juan. Hace mucho frío ya, de a poquito. Sí, de a poquito, estamos saliendo del otoño y empezando el invierno, ojalá que el invierno sea crudo, bien crudo. Bueno, a fin de mes, técnicamente el invierno, pero el invierno es raro en Chile, es como que a veces se siente como primavera, a veces otoño, a veces verano. Oye, qué, o sea, con estos tiempos que son tan, con este clima que es tan cambiante. Calentamiento global, niño. Claro, calentamiento global, ojalá que la pandemia haga descansar la tierra como dicen ahí los tarotistas. Oye, partamos el tiro con otra sección, poniéndose al día. Lo vamos a decir a coro. Vamos a tratar, vamos a tratar de que salga coro. ¿Cómo ha estado, don Rodrigo? Muy bien, cambiando de locación. Es que estuve dos semanas y algo en la casa de Pablo, y ahora me cambié a mi casa. Sí, porque uno es como que se aburre en una casa, entonces como que tenés que cambiar locación, todo. Sí, es que es distinto estar de visita. Sí, es que igual echo de menos mi casa, mis cosas. Es distinto cuando uno comparte la casa con alguien, porque claramente ahí hay cosas compartidas. Pero en mi caso es como que yo voy de visita. O sea, llevo mis cosas y es como que después ando agarreando mis cosas de vuelta. Entonces, ¿cuál es? Es como tener dos casas. De repente cuando tenés dos casas, es como que dejáis algo en una casa, después como que te vais para la otra casa y decís, pucha, me faltó esto que quedó en esa casa. Oh, no, soy una lata. Ay, a mí me pasó que, o sea, dejamos tantas cosas en el campo y que después digo como, pucha, me hace falta, como que, no sé. Por ejemplo, la otra vez necesitaba una lijadora para lijar la escalera y menos mal que me conseguí una porque la mía la dejé en el campo. ¿Viste? ¿Viste? No sé qué pasa, pudo pasa eso de tener dos casas. Bueno, y la verdad, estuve, Pablo tenía problemas en su casa con luz, con las luces, que eso es un tema porque no tenía tan buena luz. Principalmente en el living, en el living comedor, dejo la línea. Te gustó esa frase, ¿eh? Sí, en vez de decir ella, los invito a mi comedor, ella dijo así como, los invito a mi living comedor. Pasemos al living comedor. Claro, y uno no dice eso, pues dice, pasemos al living, o pasemos al comedor, pero no pasemos al living comedor. Aunque sea solo un espacio, pero lo conté, me encantó. Sí. Entonces, bueno, este es el problema literalmente en el living comedor. Sí, porque las luces de él son muy, eran muy bajas. De hecho, tenía el problema que muchos tienen, que es como un plafón en el comedor. Exclusivamente en el comedor, pero no era un plafón, era como estas luces dirigían. Entonces, lo que él me decía que lo había pensado así porque le molesta la luz en la cara. Y entonces tenía como alumbrando hacia los muros. Pero hace lo que nosotros comentamos, lo que yo he dicho muchas veces, que al final la mesa se ve oscura y le falta luz. Entonces, lo convencí porque le dije las ventajas de tener una lámpara colgante y bien puesta en el comedor para que se ilumine todo bien y bla, bla, bla. Y ya, al final, terminó comprando una lámpara. Compré una lámpara a todo esto. Es como una especie de candelabro muy similar al mío, pero de policarbonato. De plástico. De policarbonato, sí. O sea, no, pues de plástico, pero es acrílico, acrílico, acrílico. Ah, ya. Acrílico. Yo decía de policarbonato, así como alveolar. No, no, me equivoqué de material, acrílico, acrílico. Y ya tuvimos que armar entera, po. Entera, entera. Yo decía, pucha, una persona que no conoce de... Por lo menos de... Electricidad. Electricidad, niño, por Dios. Tenés que andar ahí uniendo cable y todo. Sí, pues sí. Eso tenés que hacer. O sea, alguien que no conoce, te juro que... Y el manual, pésimo, pésimo. No decía nada. Nosotros quisimos ahí electricidad en laza marino. Pero, por supuesto, y hasta que no ha servido. Hasta que ha servido la electricidad, seis meses de electricidad en laza de marino. Bueno, son seis semestres, son seis meses. Bueno, porque yo no sé, a nosotros efectivamente en el colegio no enseñaron electricidad, po. Electricidad. Pero no estudiamos en un técnico, sino que nosotros dos estudiamos en un técnico nacional. Y nos enseñaron como en... ¿Cómo se llama ese ramo? Se llama técnicas especiales, no sé si existirá. Técnicas especiales. No. Yo ahora cuando pienso en técnicas especiales me imagino otra cosa. Oye, pero... La técnica especial. Era más, era más. Bueno, ahí nos enseñaron... Nosotros nos enseñaron electricidad y una cosa que encuentro que es tan práctico que de verdad que hay que enseñar a todo el mundo en el colegio como cosas de electricidad básicas. Ya, no estamos hablando así como de armar circuitos complejos, pero cosas sencillas encuentro que es demasiado útil como una habilidad para la vida. Sí, sí. De hecho nos enseñaron a hacer circuitos pequeños. Sí. Entonces igual, sí, sirve. N, N sirve. Demasiado útil. Demasiado, demasiado útil. Y bueno, nos enseñaron a hacer muebles también, acuérdate. Sí, verdad. No, sí. Oye, bueno. Y tú, entonces, con tu curso de electricidad, tú le armaste la lámpara. Le armé la lámpara y después se la instalé. Tenía miedo porque le estresan las cuestiones cuando hay que instalar. Pero, ¿cachai que después que ya todo el drama que hubo con el tema de poner la lámpara, de la suciedad, porque Pablo tiene su casa impecable. Entonces, como yo le vengo a ensuciar, es como terrible. Me da risa porque tú cuentas un personaje de Pablo, que es como que todo le da miedo, todo le estresa. No, no, pero si no le estresa todo, pero en verdad, o sea, la sociedad le estresa. Sí, la sociedad le estresa. Entonces, es más lindo mi Pablo, pero en fin. Tratando de arreglarla. No, pero a mí, o sea, si yo igual le digo, le digo esa cuestión, le digo ya, pero si no es tan terrible, no, pero es que no, 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 no lo supero, no lo supero. Oye, y Pablo habrá escuchado, ¿podrías saber las cosas que tú hablas de él aquí? Como que últimamente ha hablado harto de él acá. Cuando estoy en la casa, sí, porque él me escucha, pero ahora que estoy en mi casa, no. Ah, ya. Pero, no, pero no es por pelarlo, sino que es porque en verdad es así y son situaciones que pasan y que a todo el mundo le puede pasar. O sea, no todo el mundo tiene habilidades. O sea, hay cosas que le interesan. Todo el mundo tiene habilidades, pero distintas habilidades. No todo es bueno para lo mismo. Exacto, bueno. La cuestión es que finalmente pusimos la lámpara y te juro quedó sorprendido con la cantidad de luz que tenía todo el espacio. Dijo, ¿cómo estaba perdiendo esto? Y lo principal, como las lámparas tienen que quedar más bajos, me decía, pero pucha, me voy a pegar en la cabeza. Le dije, pero ¿cómo te voy a pegar en la cabeza? Si la lámpara va a quedar justo sobre la mesa, por lo tanto, no te vas a pegar en la cabeza. Y ese es un mal que todo el mundo tiene. Es como, oye, las lámparas colgantes, cuando van sobre una mesa, tú no vas a pasar bajo esa lámpara. Entonces, no es imposible que te vayas a pegar en la cabeza. Y obviamente la pusimos a un nivel que no le molestara la luz y que no le molestara las lampolletas, específicamente los ojos, y que ilumbrara bien la mesa. Te juro, el cambio fue tan grande que quedó sorprendido y dijo, pero ¿cómo? Yo viví tanto tiempo con este tipo de iluminación. Y yo le dije, ¿viste? ¿Viste tanto tiempo viviendo en la oscuridad? Y a uno que te trae la luz. Tú dices, yo traje la luz a tu vida. Oye, pero dejando el deseo, ¿sabéis qué? ¿Qué es lo que hace? Es heavy lo que hace el cambio. Porque nosotros lo hacemos siempre, pero te juro que haberlo vivido, haber estado en una casa que tenía este tipo de iluminación, haber cambiado, porque yo lo hago en mi casa siempre, entonces cuando yo me cambio de casa lo hago, porque es como necesario, ¿cachai? Pero no todo el mundo tiene esa conciencia, pero cuando ya vuelves a tenerla, es heavy lo que te hace el cambio y es heavy lo agradable que se ve. La sombra, el hecho de la sombra, la gente dice, no, así es una luz nomás. No, es ambiente, es que tu espacio se vea iluminado, que se vea más vivo, que en la noche no tengas así como, pucha, tengo que comer, porque al final igual te deprimís con la oscuridad. Sí, qué fuerte. Es fuerte. Realmente un cambio de vida. Yo creo que Pablo va a tener un antes y un después en su vida. Oye, dejando el deseo, de verdad, tuvo un antes y un después, ahora él está feliz con su lámpara nueva. Me encanta, me encanta ese tipo de transformación. Oye, pero son transformaciones súper chicas, no te rías de mí, no te rías de mi trama. Me encanta. Rodrigo, salvando vida, una habitación a la vez. Oye, muchos de mis amigos que escuchan esto lo van a tomar y se van a sentir tan representados. Él por representando a la people. Sí, por mi people, mi people. Ya, Fernando, deja de hacer mi chave. Oye, ¿y tú? ¿En qué hay estado? Yo estaba haciendo hartas cosas media repetitivas que ya he dicho tantas veces en el podcast que no quiero mencionar nuevamente. Pero yo dije... Es que obviamente que en cuarentena pasa, pasa que en cuarentena tú decís como, pues allá, ¿qué hago? Además de trabajar, de hacer las cosas habituales, como que... Claro, no, lo que pasa es que hay proyectos de mi casa que han tomado más tiempo del que yo estimaba y como que ya me da lata seguir hablando de eso. Así que, para no latearlos con eso, quería comentarles de que yo dije, voy a ver un... Mira, encontré un programa en Netflix. Me gusta harto el formato de reality a mí, francamente. Es como mi placer culpable. Y encontré uno y yo dije, vamos a ver qué tal es. Yo dije, lo voy a ver como para investigación del podcast. Yo dije, ¿y qué te dijo? ¿y qué te dijo? ¿Por qué tú le dijiste? ¿y qué te dijo? Sí. El programa se llama La Gran Batalla Floral. ¿Ya? ¿Sabes qué? Ya, dale, dale. Explica primero y después yo te voy a dar un comentario. Ya. En este programa lo que tienen que hacer es como distintos desafíos en dupla, porque participan como grupo de... dupla de... de florista. Y yo dije, igual te he tenido yo que tengo como vocación de diseñador floral. Sí, bueno. A mí me encanta hacer arreglos florales como para... cuando decoramos los espacios, me gusta. Y me criticáis cuando yo te pongo una planta así que... Una florista que tú me decís, no, esa no. No tiene la altura correcta. Y yo digo, Rodrigo, sashay away. O Peterson. Me encanta. O Peterson. Me encanta. Entonces, yo dije, voy a verlo como para poder escuchar un poco más como del tema. ¿Ya? Y la cuestión es que, no sé, como que me decepcionó. Sabes que yo no lo he visto, pero he visto algunos comentarios de personas que dicen que esta cuestión es como ver a este gallo de hombre joven en el joven en manos de tijera. ¿Cómo se llamaba? Edward. Era como ver a Edward, pero en reality. Fue como... Sí. No sé, si me gustaría ver cómo alguien hace un dinosaurio con planta. Sí. Eso en realidad es que son cosas como que cero aplicables. Como que tú decís como ya es como entretenido. O sea, es como llamativo. Pero tú decís, yo jamás pondría algo así. En ningún lado. O sea, yo he visto... Ni que tuviera la plata, ni que tuviera el espacio. Donaldo, es que lo peor que yo he visto casas que sí tienen. Por ejemplo, en la Florida, parece que por la calle... Lo voy a decir porque los floridanos los que viven en Puente Alto en la Florida cachan. Por Colombia. Ya. Hay una casa que es grande, grande, y tiene topiarios. Los topiarios, digamos, lo que son estas como árboles que se transforman, que tienen formas. ¿Y formas de qué tienen esos topiarios? Bueno, además de bolitas, hay algunas que tienen forma de pájaro. Ya. Otras que tienen formas, distintas formas. Entonces, como que tú entras y veis un pájaro para arriba. Así, como que le falta poco para poder de verdad hacer como un... Tiene nubes, tiene formas redonditas que es lo típico. Entonces, como que no sé, no sé si estoy entrando en tan nadie a uno así. Había un jardín así, como hecho con flores. Pero bueno, obviamente, es como más turístico. Pero, por ejemplo, para una casa, como que... No, no encuentro que... Como que en general, a mí me gustan más los jardines que representan la naturaleza. Como que tú ves ahí algo como que tú así como... Ah, ya. Por ejemplo, acá en Santiago se hace el Festival Jardinera donde, aparte de vender cosas y todo, tiene una parte que es como una competencia de paisajista donde tienen que diseñar distintos espacios, ¿ya? Pero en realidad los jardines están hechos como bien, ¿cierto? Como un lugar que te invita, como recorrerlo, ¿cierto? Que tiene como una vegetación que como que de alguna manera inspira la naturaleza. Pero, por ejemplo, acá no sé, tienen que armar como por ejemplo en el primer desafío tienen que hacer insectos, ¿ya? Y hacen como insectos gigantes. Y no son bonitos. Y tú estás todo el rato diciendo ¡Ay, amiga! ¡Ay, no! ¡Por favor, quédate! Yo por dentro decía ¿y sabés qué? Y lo peor es que la mayoría, mira, la mayoría de los competidores igual es gente con experiencia. Eso me gusta igual de estos típicos como reality de Netflix británico. Con gente con experiencia. Eligen gente que sabe, ¿cachai? Como gente, por ejemplo, yo veía, mostraban como las fotos de los trabajos que ellos hacían porque la mayoría trabajaba como florista y era como ¡Oh, bacán! ¿Cachai? Como cosas muy ¡guau! Como que tú las veis como ¡Oh, qué impresionante! Como unos arreglos florales increíbles como para Madrid mismo evento pero yo era como ¡Y esto! ¿Qué vaya a hacer con esto? ¿Dónde vaya a poner eso? Como que como no sé Yo creo que estas cosas igual son como más para el show así como para ver cómo cómo te puede expresar o sea, perfectamente uno de estos monitos puede haber quedado en algún parque de Disney Claro, quizá como ahí quizá como en un parque de diversiones temático algo así no le dé otro uso realmente ¿Sabes qué? El pololo de la el pololo de la de la Bea Córdoba me dijo que yo me reía como con con esa risa burlesca Sí, un poco Y en este caso en este caso sí, me estoy riendo burlescamente Sí La gozo Sí, tú la gozo tú tienes esa risa que la gente uno se siente mal cuando te estás riendo de uno Cuánta maldad Cuánta maldad Cuánta maldad en estos programas de la Gran Batalla Floral Pero le sirve para cómo va a poder pasar el rato Sí, si quieren reírse un rato pero si no ahorránselo Oye, pero pensando en que te podís reír en todos los comentarios que nosotros hicimos de manos de cómico no van a ver así como que se van a van a morir de la risa Eso sí, eso sí se van a reír porque van a ver las cosas y van a decir como Uy, qué gozo Ya, pero rescatarle algo pero rescatay algo así como algo que puedas rescatar algún desafío que podís rescatar Mira, no la vi entera había como algunos capítulos nomás así que no no pero de lo que todo lo que vi no me gustó nada de lo que hacían no, pero o sea me gusta mucho el formato reality como que por ejemplo como que hay conflictos como drama eso a mí me encanta Te gusta el conflicto te gusta el drama Te ganamos con cosas pero lo demás de lo que tenían que hacer en sí no, no me gustó mucho Bueno, entonces no sé si verlo o no, lo vería solamente para poder cagarme la risa te juro Si tú quieres como para para entretenerte un ratito ahí Para burlarme lo voy a hacer Consumo irónico Sí, a mí me gusta el consumo irónico Eso puede ser pero si no no vale la pena Oye, bueno, vamos ahora al tema de la semana que ya llevamos 17 minutos de puro reír y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo preparar la casa para el invierno porque si bien nosotros en Chile no tenemos esta costumbre que tienen los gringos de reparar el techo y limpiar las canaletas como que yo creo que aquí la gente como que vive nomás Yo creo que en alto país te pasa eso O sea, también no sé si los gringos tendrán mucha la opción pero ellos tienen sí la como el día de Pero no sé yo he visto mira, en los Simpsons por ejemplo siempre Márchale como hinchando a Homero así como ya Homero no arreglaré esto no sé qué Acá no yo nunca había Juan Herrera arreglando el techo Francamente O preparándose porque yo creo que en general nosotros somos más reactivos no somos como de los que se preparan para lo que se viene No Nosotros por ejemplo a diferencia de no sé los gringos que tienen huracanes ellos como que saben que va a venir un huracán entonces se preparan nosotros tenemos terremoto y nosotros arreglamos una vez que ya quedó todo en el suelo Porque sabemos que va a haber otro terremoto entonces hay personas que son más así como hasta aquí lo voy a arreglar así total de nuevo va a haber otro terremoto y se va a salir de nuevo Claro bueno sí Hay iglesias que todavía están botadas en el suelo por lo mismo Sí Están diciendo como bueno esperemos que venga el otro para que lo bote Pero bueno volvamos al tema del invierno ya que nos vamos del lobo y bueno hay varios temas que son importantes para prepararse para el invierno y uno de ellos es la calefacción tú hace poquito no sé bueno no sé si es tan poquito pero hace un tiempo atrás y tú eres una amiga no sobre calefacción donde hablaste sobre los distintos tipos de calefacción y aquí queríamos repasar alguno de partiendo por la estufa gas ¿Usted se ha calentado una estufa gas? ¿Tu favorita? Mi favorita yo sé que es full es full poco ecológica pero te juro que siento que se calienta tan bien o sea yo tengo la yo creo todo lo contrario Rodrigo ¿No? ¿En serio? De la estufa gas porque me pasa con la estufa gas que siento que como que calefacciona cuando tú estás parado al lado como que al lado de la estufa está calentito pero se aleja unos metros y como que ya está frío porque las estufas gas calientan por radiación es como hasta donde llega el calor entonces el calor que como que se queda concentrado ahí eso es lo que no me gusta es que donde mi mamá tiene estufa gas ¿Cachai? y en verdad en verdad la casa de mi mamá es un témpano un témpano es súper helada pero la de parafina bueno que voy a hablar más adelante calentaba mucho mucho más pero el olor era más fuerte mientras que la estufa gas no era tanto tanto dolor a mí me gusta es que me gustan igual las estufas parafina pero de esas antiguas como de las las Unimet de esas que ponían el caballo de ropa la ropa encima y uno se escondía obvio pero sabéis que mira yo en el campo tengo una estufa de esta parafina que me regaló que nos regaló mi suegra que la uno la ocupaba y fue como igual nos puede servir para calefaccionar allá porque igual allá hace frío 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 y la cosa es que la probamos el invierno pasado maravillosa es maravillosa porque primero calefacciona en 5 minutos es súper rápida y lo otro que tiene que me encanta es como poner encima una ollita con hojas de eucalipto eso te iba a decir porque típico que le ponían o si no la ollita con hojas de eucalipto o con coquitos de eucalipto o lo otro con naranja también entonces claro o ponían la olla súper ecológico súper bueno para todos los cabros chicos que se puedan quemar ojo con eso ojo sí estamos hablando esto del pasado este tipo de estufa y era heavy peligroso pero era heavy peligroso pero sí hay personas que dejaban la estufa con la tetera arriba para que se mantuviera el calorcito pues sí pero no sé quizás yo en mi casa nunca tuvieron esas estufas pero por ejemplo no sé me recuerda como quizás mi abuela tampoco ¿quién tenía? porque en mi casa sí yo tengo una cierta nostalgia con esas estufas pero ahora que recuerdo no sé quién tenía en el campo en el campo siempre vivían esas estufas es que mi abuela mi abuela las dos usaban estufa gas no usaban estufa parafina no mi abuelo todo estufa parafina full poco ecológico que en esa época igual era como lo más económico y más fácil es que económico igual son estufas económicas lo que pasa es que son poco eficientes porque la mecha se va quemando entonces de a poco van perdiendo como la la efectividad ¿ya? porque además como tiene una combustión bueno y ahora igual hay que la combustión de la estufa también ayuda y bueno igual hay que no interrumpimos dale es que no interrumpimos porque se ha callado no es problema de conexión es como se llama sí dale ya no sé ya se me fue la idea estaba hablando de la combustión de la de la de la mecha sí claro como la de mecha se va quemando en el fondo se está produciendo una combustión permanentemente entonces eso no es tan saludable ya por eso que la verdad es que no son como lo la opción ideal para poder ocupar este tipo de estufa pero no sé parafina actuales esas que son ahora que son que tienen infrarrojos que son de parafina que son como las marcas tú también tenés una sí bueno hablemos de esas porque esas son como a mí me encantan las estufas láser yo también más que sí las estufas láser la gracia que tienen es que van quemando la parafina gota a gotita gotita a gotita entonces es una es una combustión súper eficiente ya a diferencia de otros que te van quemando una mecha que se va echando a perder en cambio acá como es el láser que va quemando la parafina gota por gota logra como dosificar súper bien de hecho incluso tienen reguladores de temperatura tú puedes ponerle más o menos y funcionan perfecto la que popularizó más este tipo de estufas fueron las Toyotomi como que de hecho todavía yo creo que mucha gente les nombra como las llamadas la estufa Toyotomi ¿cierto? como que fuera el genérico pero hay un montón de marcas yo por ejemplo hoy en día tengo una Fensa y es buenísima sí yo tengo una Mademsa también es súper buena sí sabes que de hecho yo tengo una para sí yo tenía una Mademsa y me la robaron y después te robaron también la estufa ay que son desgraciados desgraciados ¿cierto? me robaron la estufa pero yo mira por suerte por suerte me habían regalado una estufa Fensa era más chiquitita yo dije ah ya como como tengo dos me voy a llevar la chiquitita para el campo como no la usamos tanto porque yo dije como ya el espacio es más pequeño y la cosa que bueno justamente como que tenía esa estufa así que me la traje de vuelta para acá y sabes que funciona súper bien es más pequeñita igual calefacciona toda la casa sí yo tengo la Mademsa muy similar a la tuya la que tenías antes y sí igual calefacciona toda la casa y eso igual es agradable el sentir que y además que no sale el olor esa cuestión de que no sale el olor Pablo tiene aquí voy a esperar a Pablo porque Pablo tiene una otra que vamos a conversar pero hablemos porque la gente quiere saber de las marcas porque quiere que diga Rodrigo la people quiere saber tu opinión sincera de cuáles son las estufas amiga no no estamos disparando los pines aquí con los juiciadores pero bueno contemos la verdad con respecto a la parafina mira Pablo tiene un tema con respecto a las de parafina pero no conoce o por lo menos nunca nos ha tocado poder utilizar la que tengo yo la madensa que a mí me ha funcionado súper bien ni siquiera sale el olor si esa cuestión es bacán yo me acuerdo yo lo compré porque tú tenías esa y dije ay que rico porque no sale el olor no sale nada y te calienta heavy ahora las Toyotomy que he visto que las Toyotomy siempre tienen problemas siempre siempre todo el rato yo sé que me voy a tirar ya pero yo estoy hablando bien sincero desde mi conocimiento quizá a otra persona le ha resultado súper bien no tengo idea pero estoy hablando desde mí para que también se entienda la Toyotomy siempre si me ha tirado me ha tirado olor no sé si será porque no le han hecho la limpieza y toda la cuestión pero la mía como que como que yo creo que pasa pasa por eso como que uno tiene que igual hacerle mantenciones todos los años este tipo de estufas yo por ejemplo la mía no sé yo creo que le he hecho mantenciones como año por medio ya este año por ejemplo no le hicimos mantenciones porque nos pilló así como entre toda la pandemia y la cuestión y que empezó a hacer frío temprano como temprano en los meses del año fue como ya a filo pero andámoslo nomás pero la clave está en hacerle mantención todos los años sagradamente la manera de que uno puede le limpian los inyectores como que la dejan bien ahí tiquitaca yo el año pasado por ejemplo ah no fue el año pasado le hice una mantención ahora que lo pienso sí le hicimos una mantención buena y como que quedó ahí impeque y sabes que mi mamá por ejemplo tiene una Toyotomy y le funciona súper bien y no cero olor como que no hay ningún olor ahora mira hay algunas también que son láser de tiro forzado y que tienen como un tubo que queda hacia el exterior entonces por ahí sale toda la todo el posible olor que se produce por la combustión sale por ese tubo entonces uno de esa manera como que no estás tragándote todos los químicos así que a mí igual me tinca en ese tipo pero eso implica una instalación más grande porque después no tienes que tener un tubo que tiene que salir hasta el exterior claro en el departamento eso está difícil no en el departamento es medio difícil bueno yo voy a comentar la experiencia a ver pero espérate ¿qué otro tipo de calefacción hay? porque yo te voy a contar la de la serie oye si hablemos porque mira llevamos casi media hora y nos queda una pauta gigante yo mira tenemos también los calefactores eléctricos yo por ejemplo en mi pieza uso calefactor eléctrico en la cabaña también usamos eléctrico para dormir encuentro que es la calefacción ideal por ejemplo para usar en dormitorio es súper simple hay una variedad de precios súper grande como uno puede encontrar algunos muy económicos y algunos así atómicos depende un poco del bolsillo de cada uno y la necesidad de calefacción que tengan mucho ojo en fijarse bien cuánto es los metros cuadrados que cubren porque con eso van a poder calcular realmente a veces uno por ejemplo quiere poner un calefactor eléctrico en un living muy grande y claramente no es suficiente entonces no alcanza a calentarlo pero en los dormitorios por ejemplo en mi casa o en la cabaña que son más o menos pequeños calefacciona súper bien como tienen temporizador no, no es temporizador es termostato termostato ya entonces tú por ejemplo le pones que esté no sé 20 grados o 21 grados entonces el calefactor se mantiene en esa temperatura y cuando llega a esa temperatura se apaga ya y se mantiene ahí y luego cuando empieza a bajar la temperatura se vuelve a encender entonces no está encendido todo el tiempo sino que va regulándolo y ¿sabes qué? es especialmente útil en esta temporada como de otoño 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 invierno sí pero en esta temporada intermedia es muy práctico porque a veces pasa que de repente cuando uno se va a acostar no hace frío pero después en la madrugada así se pone helado entonces lo que nosotros hemos hecho es como poner el calefactor lo ponemos no sé en 21 grados entonces cuando por ejemplo mi hijo se va a acostar a veces hay más de 21 grados en la casa entonces el calefactor nosotros lo prendemos pero realmente no empieza a calentar empieza a calentar solo cuando la temperatura baja de eso que generalmente es como más de la madrugada entonces encuentro que es súper práctico especialmente con los niños y lo otro que a mí me gusta es que no quema el tacto ¿ya? como que tú por ejemplo tú podrías tocarlo vas a sentir que está caliente pero no te va a quemar entonces también es mucho más seguro sí de hecho yo tengo en mi departamento tengo calefactores eléctricos y el año pasado el año pasado dije los voy a utilizar porque claro tengo la estufa pero la estufa calienta heavy y yo el año pasado estaba solito entonces dije ya para qué voy a calentar toda la casa si es que en verdad necesito solamente un espacio claro y por ejemplo en el living no me era tan útil porque el mismo porque vienen por defecto en el departamento entonces como la cantidad de metros cuadrados puede ser más y obviamente hay mucha más filtración de aire porque no sé el living tiene conexión directa con la cocina con el recibidor con el pasillo entonces igual hay fuga con el living comedor entonces si hay una fuga de de calefacción te calienta pero no tanto es un espacio muy abierto es un espacio muy abierto entonces no es lo mismo que en el dormitorio en el dormitorio como es más reducido el espacio yo puedo cerrar las puertas del closet y del baño te calienta mejor entonces siento que por experiencia también como tú comentabas creo que es mucho mejor para esos espacios que son más reducidos por ejemplo para dormitorios que es mucho menos peligroso que una que poner por ejemplo la toidotomy o poner alguna otra cosa o una estufa parafina que se yo y puedes controlarlo yo de hecho lo he tenido controlado con mi celular con el enchufe eléctrico con el enchufe que comenté en el enchufe inteligente yo lo tenía instalado ahí y con eso yo podía controlarlo pero claro funciona mejor para espacios más pequeños sí bueno otro tipo otro tipo de estufas son las infrarrojas que también son unas eléctricas de hecho son bien parecidas como las toidotomy como en el formato ya que es como una cajita como un volumen parecido y la gracia que tiene la infrarroja es que es eléctrica pero como que calienta los objetos ya no como que tiene un calor por radiación como tienen la otra tipo de estufa sino como que calienta los objetos entonces lo que dicen es que este tipo de estufa esparce más el calor por todos los espacios entonces en ese sentido en teoría es práctico mira yo no lo he probado pero estoy contando como que la recomendación Pablo tiene esa y qué tal y qué tal cómo funciona funciona súper bien fíjate tiene como incluso tienen como diseños distintos así como la de Pablo es como una es infrarroja tiene como aire como aire caliente y calienta los espacios como los lugares que están por ahí cerca podéis controlar la temperatura y tiene también diseños como chimenea en este caso es como una chimenea chiquitita o sea obviamente no es una chimenea pero tiene como esa como claro como forma de chimenea como look de chimenea chiquitita y para el espacio del living comedor hablemos del living comedor de Pablo oye va a quedar el living comedor es que me encanta y a pesar que lo peor es que se llama living comedor ya pero en fin en ese espacio funciona súper bien no por ejemplo no sé por los bienes nosotros tenemos bienes de carrete después del después del del en vivo que hacemos contigo nos tomamos un algo picamos y ponemos esa esa estufa y sabéis que yo no le tenía nada de fe nada de fe y calienta bien y calienta súper bien de hecho me sorprendió yo dije uy esta cuestión chica que se cree yo la miraba hasta huevo mira yo también la verdad como yo decía yo no la he probado pero había escuchado buenos reviews como buena buena gente comentario de gente que la había probado decían que era bastante buena son eléctricas para espacios tan grandes o sea digamos el espacio del living comedor de Pablo será como de de 3 metros por 520 que es lo normal en muchos departamentos que no está en un espacio tan grande muy similar al mío pero o sea es que yo por experiencia funcionaría por lo menos para ese espacio funcionaría genial buenísimo oye y que otro tipo de calefacción tenemos bueno las calefacciones que ya vienen más en obra cierto que normalmente implican mayor inversión que también uno podría hacer en una casa existente pero sería una locura pero eso podría ser no pero no una locura sino más que por el precio sino porque tenéis que entrar a picar todo eso es más complicado normalmente se ocupan más como en construcciones nuevas que son por ejemplo la calefacción central como por por radiadores ya básicamente lo que cañerías de agua exacto son cañerías de agua esto tiene que es lo que tiene una caldera cierto que tiene que estar en alguna parte de la casa o del departamento ubicada que es la que está calentando el agua y la manteniendo a cierta temperatura y el agua después circula por los radiadores y después cuando uno abre los radiadores uno puede liberar como que el calor se expanda dentro de cierta habitación como que logras que que calefaccione el espacio sino finalmente el agua caliente está en la cañería de esa manera uno logra que el agua circule ya y eso en realidad es una calefacción súper rica porque es súper limpia no contamina no sale ningún olor es ideal en el sentido pero es bastante caras caras sí de hecho eso pasa que normalmente en muchos edificios la gente no quiere ocuparla porque es muy cara pero ¿sabes qué? tengo una amiga que lo ocupa dijo ay si estoy pagando esta cuestión igual la voy a ocupar y no le subió tanto en comparación a tenerla encendida la de la de de parafina porque ella tiene una de parafina pero ¿sabes qué? dijo ¿sabes qué? fue la solución o sea y pagué no sé como 60 lucas más pero son 20 por ejemplo ella ocupa mucho entonces 20 lucas más que la de gas y en verdad como que se le solucionó el tema obviamente también siempre la mantenía como ciertos momentos tampoco era todo el día entonces claro ahora logras estar por ejemplo uno ese tipo de calefacción uno como que es mucho más inteligente tienen controladores de hecho por ejemplo algo he encontrado que es muy práctico de utilizar este tipo de termostato NEST hay uno de la marca NEST que reemplaza el termostato que viene por defecto en los edificios en el wifi por las casas sí entonces uno puede controlarlo después por el celular entonces tú puedes regular controlar a qué hora se enciende cómo se enciende ponerle temporizador como que podía hacerlo mucho más eficiente a mí me gusta toda esa alternativa pero claro en general yo creo que es un muy buen ejercicio el que hizo tu amiga yo creo que conviene realmente hacer ese experimento decir un invierno por ejemplo este año voy a probar y voy a ver realmente cuánto más gasto es porque también uno tiene hay que considerar que primero tienes otro gasto también que es como si uno tiene parafina o gas o cualquier tipo de cosas uno igual tiene que ir a comprar ya entonces también está todo el tema de la parafina no sé qué igual es un cacho sí el salir y ir a comprar la cuestión yo de hecho la dejé de usar el año pasado por eso por flojera dije ay no aparte que estaba solito fue como ay que vas a ir a comprar parafina especialmente ahora que hay cuarentena que hay que pedir permiso para salir a comprar entonces también tenés que ir a comprar la parafina y todo como que igual es un tema entonces a lo mejor de repente vale la pena en algunos casos ocupar la calefacción central y te olvidas y chao y no tenés que tener además como algo extra como algún aparato extra dando vueltas porque también pasa que después uno dice ya y dónde guardo esto porque las estufas quedan dando vueltas y no son pequeñas claro entonces igual es práctico igual es práctico yo creo que hay que sacar la cuenta realmente de cuánta plata uno gasta yo me he dado cuenta que muchas veces en edificios más viejos se gasta más porque como que como que no funciona tan eficiente versus un edificio nuevo donde como que anda mucho mejor es que claro y eso y aparte que el prorrateo también tiene muchas tiene muchas complicaciones que en verdad también tenés que ver si tenés muchos si hay muchos departamentos que tienen que pueden ser usados claro el prorrateo es distinto a que son menos departamentos en el edificio y tienen una misma caldera entonces claramente los valores van a ser distintos entonces una buena técnica siempre es poder ver y obviamente decir pucha me va a salir más caro pero cuánto más caro entonces si no es tanto más caro para ti hacerlo claro lo mismo que con la siguiente calefacción sí oye para mí esto es el sueño mi sueño es como este sueño dorado mi gran sueño dorado más que tener una casa con cocina con isla tener losa radiada que cosa más maravillosa tener el piso calentito y sabéis que yo he visto que le ponen también es en el baño que cuento que lujo todo calentito es que eso de poder poder sacarse los zapatos y que no sentir esa como la frialdad de la cerámica al porcelanato yo creo que es soñado sí maravilloso desde la pobreza desde la pobreza sí claro no pero bueno por eso la gracia aquí nosotros hablamos para todos los presupuestos ¿cierto? hay losa radiante que es eléctrica sí también hay losa radiante que son eléctrica que ponen como unos paneles así eléctricos y tú lo enchufas a la conexión eléctrica entonces hay varias opciones de losa radiante no solamente con cañerías de agua que es lo que en general pasa en los departamentos que es como lo mismo que tú decías de la calefacción central es muy similar a losa radiante también hay una como le dicen el serpentín de agua que claramente eso es lo que genera los problemas cuando uno instala lámparas y que cuando cae el agua el problema es la losa radiante ya conocemos de eso sí yo me estaba ahí oye continuemos con hay otro tipo de cosas que también que les accionan ya ahora amo las chimeneas esto es esto es como para todos los que son invernistas les gusta así como que les encantaría tener obviamente aquí por lo menos en Santiago y en otras regiones hay prohibición de utilizar chimeneas porque son más contaminantes está la chimenea leña el tema es que en la leña hay un propósito hay algunas leñas que son secas que obviamente contaminan menos que las leñas húmedas ahora las leñas húmedas son mucho más baratas entonces mucha gente opta por la leña húmeda que son más verdes eso quiere decir que al ser más verde cuesta que enciendan más la el sistema la calefacción es mucho menor y tira más la combustión porque la combustión es menos eficiente menos eficiente entonces claro pero es más barata entonces bueno por eso también aquí en santiago estaba prohibido por la contaminación pero hace años de años pero de que son bonitas son bonitas están las otras las chimeneas a gas que esa yo creo que es una opción que no todo el mundo las conoce porque obviamente utiliza gas pero creo que funcionan bien incluso también tienen como estos como rollitos de madera que son tan decentes que duran eternamente pero tú ponen la cuestión y sale la llama si es que la gracia que tiene la gas es que igual tú ves llamas ves llamas pero es un poco más falso que la de leña no calienta tanto pero en Estados Unidos se ocupa mucho en Estados Unidos por ejemplo se ocupa mucho yo igual tengo entendido que cuando uno tiene esta como se llama como gas como tipo metrogas si ya como este gas por cañería en el fondo uno puede comprar bolsas ya entonces las bolsas de gas permiten que de repente uno pueda igual ahorrar plata en ese sentido porque el gasto sale mucho más gratis de hecho por ejemplo yo me acuerdo que una chica que trabajaba con nosotros contaba de que ella tenía calefacción central y compraba bolsas para la caldera y así no le salía tan caro buena oye sí bueno y de todas maneras igual a las chimeneas estamos hablando de este tipo de por ejemplo la leña y el gas cuando son espacios súper grandes y es como hay que hacer una estructura tiene que tener una para poder eliminar los gases especiales entonces igual es como un trabajo pero si alguien quiere tenerla uno nunca sabe bueno la otra chimenea es a pellet y esta es como un poquito más ecológica porque vienen como el pellet es como acerrín prensado que finalmente se va quemando de a poco y es mucho como ya full seco no tiene este problema la calefacción es mucho mayor pero no tienen este problema de la cantidad de humo que tira tira humo tira humo pero no es tan tóxico ¿sabes qué pasa con las de pellet? es que yo encuentro que son como las estufas láseras parafinas que en el fondo es como una quema eficiente entonces como que tú lo que haces tú que tú rellenas por ejemplo la estufa le echas ahí un saco de pellet y la estufa de a poquito va quemando de a poco por ejemplo tú la regulas la temperatura y te va quemando pellet suficiente para llegar a esa temperatura que tú quieres entonces como que es mucho más regulable a mí eso me gusta sí sí de hecho y en el sur lo utilizan harto es como que está súper está súper alguien en el sur de Chile lo utilizan harto porque están como súper como que tienen más conciencia del tema de la chimenea sí y bueno además que hay en general en el sur de Chile hay mucha más necesidad de tener chimenea porque tienen mucho más tiempo de frío y porque hacen más frío claro el clima el clima merita entonces de repente la gente acostumbra y lo otro que también hay que tener más espacio en general son estufas grandes y lo otro que yo quería comentar es que en general no son tan lindas las de pellet yo las he visto son como medias transformer como muy grandes he visto hasta de estas estufas de pellet o sea de estas chimeneas a pellet pero hechizas o sea como que funcionan con pellet pero hechas así como alguien o un maestro que se puso a hacer de estas estufas y que qué ahora mira sabes que yo igual vi una empresa que vende chimeneas a pellet que son italianas y como que igual le pusieron más diseño y encontré que encontré bonita igual grande pero igual grande igual como que tenéis que tener un espacio como que no caben en cualquier lado pero ya saben ahí está el dato de Doral hay alternativas oye la otra chimenea es a etanol que el etanol es como un líquido en base de alcohol que se quema no sé qué tan buena la cantidad de calor que da pero es mucho más ecológica que el que el gas sabes que la gracia que tiene el etanol es que se quema y da una llama como si fuera como que tú estuvieras quemando leña pero según tengo entendido como no genera combustión no genera humo entonces tú puedes tener estufas de etanol adentro de la casa y sin tener problemas ni siquiera tienen que tener como una salida de aire porque parece que se quema absolutamente todo entonces como que no tienes pérdida de el humo típico que se produce por la combustión nosotros de hecho nosotros nosotros tenemos esto pero una mesa de centro con etanol pero igual lo encontré muy choro esa era muy choro para una terraza yo lo encontré muy choro aparte que el etanol no es caro para nada y es fácil de apagar entonces como que a mí me encantaría volver a hacer una mesa de centro así de etanol le encuentro choro 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 oye otra chimenea son las eléctricas que esto ya hay más opciones tú tenés una de hecho eléctrica que tira como un calorcito eléctrico o sea un calorcito es que bueno es como que parece chimenea pero no son pero al final una estufa infrarroja una estufa eléctrica pero pero tiene la forma de chimenea igual la encuentro como esta era bonita si quería pasar un rato porque mira yo tengo una la mía es de Sodimac pero era como de un color así como como color haya así como bien amarilla bien amarilla roja muy amiga no casi roja así como entre amarillo rojo ese color así así como ese ese color que están imaginando ese entonces era muy amiga no y yo dije no yo no puedo no puedo con esto así que la pinté y quedó maravillosa pero para los que no no se den tanto las manualidades el otro día viene y tienen unas que ya vienen pintadas y había una blanca mira mira si lista eléctrica llegar y instalar la bacana es que tu chimenea ocupa nada de espacios eran como unos usan como 25 centímetros 25 o 30 centímetros sí son súper chiquititas y se ven bonitas de inmediato entonces igual podría ser una opción y podéis tener esa onda como media así como que se está encendiendo porque viene con la imagen del de lo como del juego entonces se ven bonitas sí no sé me gusta porque se ven bonitas y es llegar a enchufar nomás porque como que tiene cero la barrera de entrada es nada es como enchufar listo oye y la última es la que esta es una marca también es como el confort todo esto ya pero para que todo el mundo la cache son las chimeneas bosca que la bosca es la y vamos a hablar de bosque como genérico como genérico hay varias marcas pero las que se conocen como bosca pero que es lo que es una bosca Rodrigo es una chimenea a leña pero que tiene un tiro forzado o sea que tiene como un tubo que se pone tiene una instalación especial pero que desde ese tubo sale el calor irradia el calor obviamente también en la superficie pero desde ese tubo irradia el calor pero como que te fuerza a que el humo salga son mucho más pequeñitas que las que habíamos hablado anterior y son las más populares de hecho se hizo súper popular en Santiago porque como tienen esta como combustión combustión lenta combustión lenta claro porque como que tú abrís como que uno puede abrir y cerrar el aire que entra entonces a través del aire estos se van encendiendo la leña y esto va a ir calentando y también tiene como un filtro que permite que nos salgan tantas partículas al cielo ahora en Santiago están full prohibidas y en creo que también en Concepción no me acuerdo en Chillán parece están full prohibidas pero porque efectivamente generan generan contaminación porque es lo mismo que quemar leña se dieron cuenta de que la cantidad era mucho más reducida la cantidad de humo que genera es mucho más reducida pero igual contaminan de hecho sabes que yo quería comentar algo que mucha gente en algún momento se empezaron a poner de moda y mucha gente empezó a instalar de estas en Santiago y decían no si se puede su combustión lenta está permitida y no están permitidas y ¿sabes lo que pasa? es que mira la Ceremi de Medio Ambiente debe tener como siete fiscalizadores siete para toda la región metropolitana no es nada literalmente lo vi en una noticia y fue como con razón pues con razón la gente tiene esto porque la capacidad que tienen de fiscalizar es mínima entonces de ahí a que te pillen puedes estar años y años y años con una bosca y nunca van a no pero hay un tema hay un tema también de como se llama de conciencia social siempre hablamos de conciencia social la gente igual sigue saliendo en cuarentena igual siguen haciendo cosas o sea seamos conscientes si tenemos conciencia social si hace un tiempo hablamos sobre la conciencia social de que tenemos que juntarnos todos bueno eso también tiene relación con eso o sea porque tú te escalentito no significa que otra persona no pueda sufrir de asma y que puedas matarla porque estás encendiendo este tipo de chimenea si en tu región o en tu lugar no está permitido es porque por algo no está permitido si de hecho en ciudades como Temuco si ahí es es cuático porque lo que pasa es que en Temuco por ejemplo todo el mundo usa chimenea y es una ciudad una de las ciudades de Chile que tiene más contaminación más que Santiago incluso entonces igual hacen mucha diferencia por eso hay que tener como más conciencia con el resto también con las demás personas de lo que estamos haciendo vamos a tener que acortarnos porque nos queda un par de y tenemos mucho rato ya hablemos de las cortinas cortito yo quería contar esto lo que pasa es que mira yo como que soy medio escéptico de las cortinas a veces la gente me dice que tantas diferencias en las cortinas y yo la verdad decía nada pero estuve investigando y según sarticalia.com se estima que las soluciones térmicas permiten ahorrar hasta 46% de calefacción en invierno y hasta 7% en verano entonces yo de verdad quedé de Whitney oye yo siempre dije yo siempre dije que las cortinas funcionaban contra barreras de calor lo dije en amiga no y todas las cuestiones y tú nunca lo dijiste lo dije me dijo hay testigos hay testigos hay testigos sabes que tú empezaste a decir no no son tanto y fue como bueno ya pero serticalia.com mata pero serticalia.com te da la razón pero no son todas ojo que no son todas tienen que ser específicas ya ahí te doy la razón que lo pica la mano es que yo le dije y ella al final después me dijo entonces cuando yo le dije entonces ella cuando me dijo yo también le dije no no me dijo nada bueno ya y así que sí las cortinas térmicas sí sirven según serticalia.com les vamos a creer mira la verdad es que de hecho yo en mi dormitorio principal ahora tengo bueno en realidad en todos los dormitorios tenemos cortinas térmicas que son como de tela y por detrás tienen un blackout y el blackout se puede despegar con velcro eso es muy clave porque el blackout no se puede lavar como don Rodrigo aprendió hace mucho tiempo atrás cuando echó a lavar cuando empezamos hace años y las cortinas esas cortinas se hicieron chicle así que no se puede echar la lavadora porque el calor las derrite ya entonces lo ideal es que si ustedes compran con blackout siempre el blackout vaya con velcro o alguna otra manera para que ustedes puedan lavarlo porque si no no van a poder lavar la cortina nunca les dicen telón de blackout pero ojo que la cortina térmica tiene que ser con la tela de brazo si de otra manera oye yo creo que hay un tema que queríamos hablar pero yo creo que lo vamos a saltar porque en realidad es muy técnico las aislaciones pero puedo hablar muy cortito de aislaciones de techo que por lo general uno puede usar el aislapol que es la plumavit el poliuretano expandido que es el más común está la lana mineral que ese yo creo que es una de las mejores el poliuretano expandido que ese es yo para mí ese es el mejor ese es el mejor sí pero es que la lana mineral y el plumavit que son los más comunes lana mineral pero si puedes comprar poliuretano expandido que es como que uno lo tira con pistola y como que pinta ese es lejos lo mejor eso es lo mejor porque como que rellena todos los hoyitos pero necesitas tener una persona experta que lo haga no es llegar y aplicarlo uno mismo ese es el poliuretano exacto el poliestireno que el poliestireno es plumavit y el sistema Aves que ese es un sistema que va en los muros para permitir que no pierda tanto los calores y muchos departamentos por lo menos los más caros tienen ese este sistema entonces hacen la estructura y después ponen estas como planchas que parecen como que si fuesen de como estructura liviana pero no es un sistema específico que viene con unos montantes y todas las cosas pero permiten evitan la transferencia de calor o sea que pierdas el calor en tu espacio es maravilloso para querer colgar cuadro y televisores uff ay si lo van a gozar si ustedes tienen eso uy un sueño y lo más chistoso que tu tocas y decís no esto es sistema esto es ligero no poco no poco achita no poco achita tiene un sistema específico si eso pasa son muy engañosos ojo que hay de calor y de audio para que será si ya pero bueno como que es tan técnico que no vamos a hablar de eso porque en realidad y llevamos mucho tiempo pero si queremos hablar sobre algunos tipos de aislación que uno puede hacer uno mismo en la casa ya y que en realidad son como simples como por ejemplo los burletes para las puertas usted ha usado en rodrigo de eso no yo vivo en casa renda bueno yo si uso mira a mi el que más me gusta es el tesamol tesamol es una tiene como dos esponjitas redondas que está ahí y que se mete como debajo de la puerta es como es la forma más fácil de poder poner una aislación si porque mira yo he probado varios sistemas hay uno que se pega como por un lado de la puerta que se pega yo he usado este pero ve este otro que me gusta mucho más porque te queda como porque te aísla por dentro y por fuera ya de hecho yo tengo uno también puesto en mi casa acá en Santiago y en mi casa del campo y de verdad que es maravilloso porque te corta toda la aislación que te viene por debajo porque por debajo de la puerta siempre entra aire a mi no me gusta mucho porque visualmente se ve feo porque se ve esa cosa gris con unas barras grises se ve esa cosa gris y me decimos que tú como que abrí la puerta y se arrastran entonces como que yo estoy arrastrando algo es como que estoy arrastrando la mugre eso me pasa pero si estamos hablando de eso que funcionan aislan mucho es que me pasa me pasaba en el campo como que ya hay mucho más polvo y que cuando no usábamos eso se llenaba de tierra adentro y te juro que cuando pusimos eso cortó completamente la tierra entonces no solamente ayuda a proteger como de del aire que entra sino que también lo ayuda a proteger para que no entre la mugre para que no se ensuce ¿qué otro tipo de aislación tenemos? los sellos de silicona que yo creo que los sellos de silicona es como lo que todos los maestros no echemos la silicona tú también cuando hiciste tu cabaña en la esquina vamos echando silicona yo que soy embajador de la silicona pintable es que es la opción más fácil más simple tú le pasas ahí el dedito porque incluso claro tienes que tener una pistola la calafatera y toda la cuestión pero le pasa ahí el dedito y te queda maravillosa y la pistola calafatera vale nada y la silicona es un poquito más cara pero resuelve los problemas para las ventanas para las esquinas de repente si tienes una casa de madera como la de Donaldo y te resuelve este problema pero mira sabes que yo el otro día vi un video de la mamá chasquilla donde ella ponía un encendedor cerca de la ventana cerrada para ver si entraba aire y se movía la llama como que encontré que es una muy buena técnica para poder ver si realmente hay una filtración de aire y la cosa es que después uno puede sellar realmente la verdad es que uno debe ir reemplazando los sellos cada cierto tiempo porque no son con filtros UV muchos de ellos entonces se queman y como se queman se empiezan a perder sus propiedades si esto coman es como las pechugas de silicona también se tienen que revisar de cada cierto tiempo exactamente así que chiquillas ya saben hay que revisar la silicona todos los inviernos preparar la casa pero de verdad ayuda mucho hay chiquillos que ya no ya no entre en la silicona pero mira es una cosa que puede hacer uno mismo es súper simple de verdad que una pistola calafatera debe costar dos mil a tres mil pesos y la silicona hay siliconas como desde mil quinientos así que de verdad que no sé por cinco lucas pueden hacer esto ustedes mismos en su casa y es un detalle pero ayuda tanto en la aislación de la casa como que de verdad mejora muchísimo así que yo lo invito yo de hecho tengo que también repasar aquí la silicona en mi casa así que lo invito a que también lo hagan ustedes de hecho yo tengo todo puesto pero lo que pasa es que no lo he hecho porque igual queda olor y como no estamos o sea como estamos todo el día en la casa es como ya en qué momento hago esto para poder ventilar pero aprovechen un día que haya solcito como que puedan tener abierto para que se ventile y de verdad que ayuda muchísimo muchísimo en la aislación ya donaldo están las gomas para puertas también cuéntame un poquitito de qué se tratan estas gomitas son unos perfiles que se pegan adhesivos que se ponen en las puertas y también en las ventanas cuando queda alguna separación típico que pasa que las puertas de madera se empiezan a expandir y contraer ¿cierto? normalmente la madera se comporta así entonces cuando se contraen en invierno y de repente la separación que queda es súper grande de hecho por ejemplo yo en mi casa utilizo este tipo de gomita porque empieza a entrar viento desde afuera en cambio estas gomas permiten llenar ese espacio son adhesivos yo he probado unas de TESA también yo he comprado de esas también y en verdad también debo decir que son bastante buenas si y sabes que las de las ventanas también son muy prácticas sobre todo cuando uno tiene ventanas viejas las ventanas de aluminio antiguas se empiezan a deformar con el tiempo entonces ya después como que uno aunque cierra la ventana la ventana nunca queda así al 100% cerrada entonces ahí uno está perdiendo calefacción todo el tiempo entonces solucionando eso uno puede lograr de verdad que mantener mejor el aire el calor contenido dentro de la casa claro oye y el último es el poliuretano expandido que ese es el ese es como similar a lo del techo sí explícalo lo que pasa es que sí mira yo lo descubrí también en mi cabaña porque tenía unas filtraciones más o menos grandes en el suelo cuando estábamos haciendo terminaciones y aplicamos poliuretano expandido que venden unos frasquitos pequeños como spray como un spray claro es un poquito más grande que un spray pero te ayuda por ejemplo a poder rellenar cosas así entonces tú tú lo aplicas con una bombillita que viene súper simple te aplicas y esto es una cuestión como que se infla y se expande y al rato después se pone duro entonces después uno corta el exceso con un cortacartón pero te ayuda a sellar completamente todas esas filtraciones muy grandes de repente claro de repente hay filtraciones que la silicona no es posible rellenar entonces como que el poliuretano expandido es muy buena opción para rellenar como si queda alguna filtración mira de repente yo he visto como cuando entran tuberías a veces la casa a veces quedan ahí como entre medio de la tubería y queda una filtración donde puede meterse bicho tierra entonces ustedes pueden rellenar con esta poliuretano expandido y como que sella todo claro y ahí está el poliuretano la poliurea es maravillosa yo trabajé en impermeabilización nosotros utilizamos todo poliuretano de hecho se utiliza para impermeabilización porque genera como este plástico que incluso lo puedes cortar con un cortacartón y sirven por ejemplo para filtración es la maravilla la maravilla oye donaldo hay otra opción hay otra parte ya estamos terminando que son las ventanas y la mejor opción es la ventana termopanel pero no quiero entrar creo que es mucho mejor para esos espacios que son más reducidos por ejemplo para dormitorios que es mucho menos peligroso que una que poner por ejemplo la toidotomy o poner alguna otra cosa o una estufa gapa parafina y pues controlarlo yo de hecho lo he tenido controlado con mi celular con el enchufe eléctrico con el enchufe que comenté en Amica Noe este es el enchufe inteligente yo lo tenía instalado ahí y con eso yo podía controlarlo pero claro funciona mejor para espacios más pequeños ya otra cosa que te quería comentar es las ventanas termopaneles que yo creo que todo el mundo ya conoce el tema por lo menos el concepto de termopanel de estas dos dos vidrios en un como doble vidrio que se le podría decir que son las ventanas ahora el termopanel específico tiene un gas interior entre ambos entre ambos vidrios que lo que hace que este gas permite la no transferencia de energía como que corta como que es una barrera porque claro hay ciertos materiales que generan más transferencia térmica eso quiere decir que si en un espacio hace calor esto hace como un conducto para que salga el calor entonces lo que evita el termopanel es eso de que el calor se vaya a perder ahora por ejemplo yo te digo sí 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 pero te estoy tratando como de explicar un poco de qué se tratan los termopaneles bueno cuéntame más está súper interesante ahora súper interesante me pasa que de repente hay cosas que hay empresas que venden termopaneles pero de perfiles de aluminio el aluminio es un es un es un metal y por lo tanto es un conductor de 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 térmico entonces si si dicen termopanel y tiene perfiles de aluminio siento que esta cuestión es como está diciendo no esto es una pera pero en verdad estáis vendiendo una manzana que no tiene nada que ver porque de hecho es contraproducente si lo que estamos buscando es eliminar el frío que pase desde afuera hacia adentro que sea de aluminio no está funcionando o sea podéis tener todo el gas que quieráis dentro pero por el aluminio también pasa el frío entonces lo mejor son los termopaneles que son de PVC porque el PVC es un plástico que hace una barrera literalmente hace una barrera que impide que pasa y que finalmente estos estos paneles se mandan a fabricar entonces este plástico impide que pasa se hacen todos los sellos y que finalmente tienes el vidrio con este gas esos son los mejores termopaneles son un poquito más caros pero yo francamente creo que debería ser estándar en Chile que todas las casas deberían venir con termopanel cuanto que hace tanta la diferencia si tú ahora tenés termopanel si es maravilloso y en mi cabaña también hice todas las ventanas termopanel y sabes que me di cuenta que yo quería precharle este dato cuando ustedes compran termopanel listo es mucho más barato que he hecho la medida entonces busquen porque por ejemplo en tiendas del retail pueden encontrar termopaneles muy muy baratos pero son ciertas medidas específicas porque lo hacen en masa exactamente entonces son muy baratos por ejemplo a mí me costó no sé algunas ventanas como 50 mil pesos siendo que tú maneces un termopanel en la medida y más de un millón te cuestan o sea de verdad que son muy caros es por el gas en verdad no solamente porque muchas empresas venden el termopanel y dicen no termopanel como te digo le ponen dos dos vídeos y con eso dicen ya eso es un termopanel y mentira de hecho mi departamento dice que tenía termopanel la cuestión es más aluminio la cuestión de entrar frío por todas partes eso pasa entonces como que siento que en verdad igual engañan a las personas francamente francamente por eso también estamos aquí para informarlo sí oye y hablamos de la de el último tema pero por lo menos por lo menos ahí ya ¿cómo podemos decorar invernalmente Donaldo? es que creo que hay que considerar también tener la casa lista para poder recibir al invierno hay cosas que no son tan típicas pero que después ya uno se vuelve más necesidad como por ejemplo dónde dejar los paraguas dónde dejar las chaquetas como dónde dejar los zapatos sucios si uno viene con botas como que muchas veces las casas no están preparadas para eso pero debiéramos considerar algún rinconcito yo creo que el recibidor se vuelve súper clave en Estados Unidos por ejemplo me gusta mucho que como las casas de campo tienen este que le llaman mat room que es como una habitación para entrar cuando uno viene por ejemplo desde cuando tú estabas esqueando y viene entrando a tu casa como para sacarte las cosas pero hoy en día lo hacen en cualquier casa ellos porque se puso muy de moda entonces tienen como una salida como de servicio a la casa donde tú puedes llegar y dejar todas las cosas es como para poder sacarse todo además te genera como esta cámara de aire que separa un espacio del otro para que no te toque como entrar como por ejemplo del frío y que la casa esté muy caliente adentro sino como que tiene esta cámara que ayuda a dividir donde uno puede dejar todas las cosas y después tú vas y entras por ejemplo sin zapato a la casa o con pantufla con un zapato limpio ahora yo igual creo que uno puede hacer esto en espacios pequeños por ejemplo teniendo un perchero en la entrada de la casa donde uno puede dejar la ropa o tener un canasto o algún tipo de contenedor que uno puede dejar los paraguas por ejemplo porque cuando no es un problema claro a mí me gusta mucho igual en Santiago no llueve tanto si para que andamos con cosas o no pero en el sur si pero cuando llueve se hace falta claro entonces como que para evitar entrar con la humedad para la casa entonces lo dejáis ahí un ladito que estile chao y listo claro que otro tipo de cosas que uno cambia también con la decoración invernal es la ropa de cama ¿qué tipo de ropa de cama se ocupa más en invierno? yo creo que en este caso es como la más acolchadita por ejemplo en vez de tener un cubre cama que son más delgadito tener un plumón un plumón de algún por ejemplo hay unos que son de pluma otros que son de fibra sintética ahí va a depender mucho de lo que uno quiera pero yo creo que eso es fundamental y la nunca la siempre bien ponderada mantita o sea me refiero a la colcha esa coma que tú ponés que tú pones entre la sábana y el pluma no sé si en otros países lo harán la frazada esa no sé si en otros países lo harán pero acá sí oye acá acá somos reyes de ponerle frazada a las camas a mí me gustan estas como esas frazadas pero gruesas a mí me recuerda mucho como casa de campo con estas frazadas que tú te tapabas y como que quedabas aplastado por la ropa de cama eso te iba a comentar porque tengo un tío que te juro pone tanta frazada pero podías poner otro calefactor no él pone mil frazadas y te juro que tú te acostás en esa cama que hay aplastado pero realmente aplastada no te podías ni mover sí eso pasa es muy típico chileno la frazada la frazada es que acá hace frío hace frío en invierno entonces hay que abrigarse yo creo sabéis que yo he conversado con varios mi peluquero por ejemplo Barbero es venezolano y él como que el primer año le costó mucho adaptarse al frío como que no lleva bien como que ponerse y en realidad decía es que acá uno tiene que vestirse en capa y como que hay que abrigarse nomás porque es parte de porque de que hace frío hace frío y eso no eso no cambia puede que no llueva pero de que hace frío hace frío entonces hay que andar preparado y la casa también tenemos que abrigarla me gusta mucho poner por ejemplo me gusta mucho poner muchas mantitas como encuentro que son detalles por ejemplo pero por ejemplo poner una mantita en el sofá es rico para después cuando uno se sienta y taparse o taparse las piernas es rico como que son esos detalles que son súper acogedores ¿sabes qué? yo tengo también claro las mantitas en mi living aparece siempre cuando empieza a hacer frío ya cuando empieza a hacer frío yo la tengo como accesorio entonces también la uso me tapo y en verano se esconde en verano yo la guardo no hay mantita a mí me gustan todo el año pero encuentro que en invierno uno más la ocupa como que se hace más necesaria y esas mantitas ricas también hay unas mantitas de lana hay de todo tipo y calentita sí ¿sabes qué me gusta? hablamos también de la ropa de cama es como estos mantitas de cherpa o plumones de cherpa son tan calentitos pero a mí me gusta no que se vea mira yo por ejemplo tengo un plumón de cherpa en la cabaña pero la tengo metida adentro de una funda de plumón entonces no se ve ah buena pero te abriga más entonces eso me gusta me gusta bueno y obviamente también uno puede utilizar el escaldasolo a mí no me gusta ¿sabes qué? yo tengo uno y yo no lo ocupo yo también tengo uno y como que al principio lo ocupaba pero después era como no filo así que nunca me he acostumbrado a llover más y no más así que es como no filo me da calor me da calor no me gusta me gusta que le digas escaldasolo es un escaldasolo bueno de hecho a los que sí le gustan hay algunos que tienen como zonas separadas entonces uno puede elegir que les va accionar como solo un lado ya porque típico que pasa que en las parejas como que hay uno que es calenturiento y el otro que es friolento entonces como que uno puede regular ahí la temperatura que lo pone si lo enciende uno o enciende los dos entonces igual eso es más práctico sí la verdad sí ya bueno creo que me he hablado harto ya de calefacción así que vamos a ir a nuestra sección favorita METINCA y esta semana METINCA los estantes con fondos oscuros fíjate creo que se ven bonitos creo que la biblioteca con si tú le pones un fondo oscuro como que le genera profundidad incluso podría dar con por ejemplo un papel mural que sea oscuro con una con un estante me encanta eso me encanta lindo Tony sí sí súper bien ¿te ha dicho donaldo que la TINCA esta semana? me TINCA las cocinas rosadas yo sé que no es un color muy típico pero te juro que vi una en en Instagram que les voy a compartir después acá en nuestras historias hermosa y yo dije igual igual yo me la jugaría en casa Foy hicieron una cocina rosada del año pasado en serio no me acuerdo sí sí estaba al lado de la de la de la Dani de 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 estaba igual como que vi que por ejemplo que los muebles eran las puertas de los muebles eran rosadas porque yo he visto por ejemplo que están estos azulejos rosados y otras cosas así que uno puede ocupar pero los muebles rosados me encontré que sabía tan bonito y combinado con blanco como que se veía como súper fresco súper actual así que me TINCA ahora yo me atrevería yo me atrevería tengo que tengo que ver tu foto vas a ver mi caso te va a gustar te va a gustar voy a ver todo lo más probable bueno vamos a la sección ahora favorita de todos los decoamigos Amiga No y esta semana le vamos a decir full Amiga No a la luz fría yo sé que siempre lo hemos dicho pero te juro que esta va a ser la última pero bien explicada la última bien explicada ¿por qué la luz fría? no porque la luz fría primero está pensada para lugares donde se utilice se necesite mayor cantidad lumínica por ejemplo los hospitales no dentistas ¿por qué? porque se ilumina bastante bien el espacio pero en una casa lo que se genera con la luz fría además de frialdad y sensación de que está en un hospital es una sombra que es horrible es horrenda una sombra oscura porque digámoslo te alumbra bien la superficie pero las sombras que te generan alrededor es del terror es del terror horrible luz fría para ningún espacio en la casa ninguno ni siquiera en la cocina ni en el ni en el baño en ninguna parte a diferencia yo quería agregar algo dale dale yo quería agregar algo porque mucha gente dice ah es que la luz fría ilumina más yo me imagino que en esos casos cuando usted tiene una sola ampolleta puesta en el comedor probablemente la luz fría se vea como que ilumina más que la cálida pero el problema es que ahí no es la temperatura el color es toda la iluminación del espacio una ampolleta es insuficiente para iluminar el comedor o para iluminar un living uno necesita tener como varias fuentes de iluminación lo que nosotros recomendamos es mínimo tres luces fuentes de luz por espacio entonces si usted encuentra que es poco es porque probablemente tenga solo una ampolletita ahí toda humilde toda sencilla pobrecita poquita cosa ahí pero la verdad es que no es necesario o sea uno tampoco está iluminando una sala de operaciones o sea uno no va a operar sobre la mesa de comedor ahora los chefs los chefs también lo utilizan en sus cocinas porque los colores se ven mucho más vivos se ven mucho más reales y uno no se va a cortar pero cuando uno está cocinando si tenía luz fría arriba de tu cabeza te va a dar una sombra horrible que al final vaya a decir pucha como me pongo para que me llegue la luz no es necesario y de hecho amigo chef si usted quiere tomarle fotos a sus platos ningún problema póngale un ring light que nosotros utilizamos o póngale una foto con flash o ilumínelo con luz fría porque la luz fría si es el estándar para la fotografía pero no para la casa en la casa no lo haga en la casa amiga no amiga no amiga quiere y bueno y le vamos a decir amiga así a la luz calidad todo el rato en la casa porque si hablamos de sombra la sombra es mucho más suave mucho más tenue por lo tanto se siente mucho más cali y siente que la luz como que llena todo el espacio no es como una luz dirigida sino que como que está llenando el lugar obviamente con la cantidad que decía Aldo se nos va a poner tampoco una pequeña luz toda triste y abandonada sola toda humilde toda humilde ahí en el comedor así solita no uno pone más fuentes de luz para que se iluminen bastante bien el espacio y bueno chicos hemos llegado al final de este capítulo que nos quedó bastante más largo ustedes no lo saben pero tuvimos varios problemas técnicos para grabarlo pero llegamos al fin por fin por fin no pero no reímos harto así que esperamos que ustedes lo hayan disfrutado sí que lo hayan gozado igual que nosotros que lo hayan gozado y como siempre les comentamos o les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador si todavía no lo hacen y si lo hacen por favor espantan ahí que nosotros hacemos este tipo de contenido que es muy 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 entretenido además también que se suscriban para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify Apple Podcast iVox y Youtube y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema nos vemos chau chau chau